Me considero un preso político, ese es un juicio político y creo que mi obligación como ciudadano que tiene la voluntad de dar respuesta a la verdad y ante un tribunal que se me presenta con voluntad de ser imparcial quiero dar esa oportunidad a demostrarlo y como estoy convencido que todos los hechos que el Ministerio Fiscal mantiene contra mi persona y también la Abogacía del Estado son absolutamente falsos no tengo ningún temor a poder responder y a poder ofrecer también la verdad a mis conciudadanos elementos democráticos indispensables en cualquier Estado de Derecho como es este y tres, un deseo, una voluntad inequívoca de un objetivo que es la independencia que como el Tribunal sabe en este país y en propia sentencia del Tribunal Constitucional al no tener una Constitución y una democracia militante es perfectamente legítimo poder plantear la independencia como es el deseo de mi persona y evidentemente de la Asamblea Nacional Catalana.